Hola, muy contenta y muy emocionada. Hoy salí con el triunfo. Me da gusto que las nuevas generaciones se quieran enfrentar a Dalis. Eso es lo que quieran. Estoy buscando nuevos retos y hoy no fue la excepción. Gracias a todo el público que vino a festejar al señor Atlantis. Muchas felicidades y muy honrada y muy contenta de estar en su festejo. Y hay Dalis y Ruda para rato.